Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Brillante en todos los sentidos. Que te dicen las cartas del tarot dos cartitas. En las de bastos. Poder, fuerza, determinación, orgullo y sobre todo soberbia. Cálmate, cálmate. Nada de soberbia, nada de orgullo. Pero la carta de las de bastos nos dice poder y fuerza. Que te van a dar un nombramiento mejor en cuestiones laborales. Que vas a seguir creciendo en cuestiones de escuela. Vas por el camino correcto. Que sigas ahorrando. Paga deudas. Paga situaciones que no eran tuyas. Que sigas ahorrando en todas las formas. Que eso te va a ayudar a tener un patrimonio en tu vida. Pero también te sale la carta cuatro de copas. O sea, Dios te va a conceder un deseo. Que lo pienses bien esta semana. Tu mejor día va a ser el día martes. Que ese día tú te concentres, te elevas el espíritu con Dios. Y estés completamente en comunión con Él. Y pidas tu deseo. O pidas tu meta. O pidas lo que tanto quieres para lograr. Tienes que concentrarte más este año. Tienes que lograr tus objetivos. No te dejes desviar por cualquier persona o cualquier situación. Que tu mente esté clara qué objetivo quieres. ¿Ok? Que esta semana va a ser una semana muy buena con tu pareja. Estable. Vas a seguir conociendo amores nuevos. Pero con tu pareja vas a tener mucha estabilidad. Que la carta de las de bastos también nos dice compromisos firmes en tu vida. Te invitan a trabajar en cuestiones de gobierno, política o situaciones de juzgados. También te dice que el número mágico para ti esta semana, que vas a tener un golpe de suerte, 19 y 30. Tu color va a ser el color naranja y el color verde, que son colores fuertes en tu vida. Aparte, el Arcángel Miguel es el que va a estar contigo. El Arcángel Miguel te está diciendo, trabaja de cerca con el poderoso Arcángel Miguel. No te confíes, sana tus adicciones, sana tus malos costumbres de tu vida, Capricornio. Sana esas costumbres negativas que no te dejaban ser o no te dejaban ser felices. Quítate cosas que no son para ti, como el alcohol, el cigarro. Haz más ejercicio, come mejor. No digas mentiras. Aprende a ser feliz. Haz feliz a los demás. Además, acompáñate al Arcángel Miguel y verás que la felicidad toca tu puerta. Te llega un regalo que no esperabas. Qué bueno, qué bueno, Capricornio. Eso de los regalos sorpresas, qué felicidad da, ¿verdad? Los regalos sorpresas son muy buenos. Porque al Capricornio le encanta que le regalen, ¿eh? Que le encanta, le encanta. Y entre más caros, mejor, porque así es el Capricornio. Le gusta lucir. Le gusta lucir todo lo que ha. Le gusta lucir. Le gusta lucir. Le gusta lucir. Le gusta lucir.